Claudia Cervantes y hoy les voy a decir cómo detectar farsantes en las apps de Ligue. ¡Ojo! Single Pop, confieso que solo una vez intenté meterme una app de Ligue, pero no sé cuál era, es que muy VIP, que apachurré un botón y me llegó un cargo grotesco a mi tarjeta. Lo peor, alguien que me conoce me escribe y me dice, ¿estás por acá? Me dio mil pena. Y, Fon, dices que muchas de tus amigas han triunfado en las apps de Ligue, pero también compártenos cómo detectar a los farsantes ahí con sus perfiles falsos. El primer paso es tener cuidado con las fotos de estudio. Ya saben, estas fotos que se ven súper producidas y en muñeco, blanco y negro o cosas de ese estilo, porque lo que vamos a buscar pues es la realidad. A lo mejor pedir fotos en ambientes mucho más cotidianos. Siempre en una primera cita, ir acompañadas, que alguien se pueda sentar pues a una distancia considerable, mandar y compartir ubicación. También puede ser un buen punto de referencia que pues preguntes por ahí, por tu círculo cercano, si pues alguien lo puede conocer. ¿Y no hay riesgo ahí de reciclaje? Sí. ¿Ha pasado que independientemente de que pongan un filtro, pongan la foto de alguien que no es? Sí, 100%. Por eso es súper importante que también ya cuando empezamos a entablar una conversación con esta persona, podamos ir teniendo un poquito más de información y que sobre todo nos parezca congruente con lo que nos está diciendo. Así como en las apps, también en la vida real hay farsantes y hay que tener cuidado, ¿cómo? Tomándote el tiempo de conocer y observar las pequeñas conductas de las personas. Claudia Cervantes, ¡transfórmate en single pop! Al momento de descargar una app de ligue hay que tener en cuenta los riesgos y sobre todo mantenerse alerta de cualquier bandera roja. Lo que no quieres encontrar en las apps de ligue son celos, machismo, sexismo, maltrato físico o verbal, faltas de respeto o invalidación de los sentimientos. Banderas rojas. Si no tiene una o varias fotos confiables en su perfil. Si no dice mucho de su vida en la descripción o lo que dice te incomoda, ¡ay! Si no muestra apertura al hablar ni se interesa en saber más cosas de ti. Si empieza a quejarse de sus relaciones pasadas o ¡fua! Si a los cinco minutos te dice que te ama, ¡cuidado! Puede pedirte dinero prestado al mes. Si apenas están escribiendo y ya te quiere ver en persona, pregúntale en dónde y a qué hora. Eso te revelará sus verdaderas intenciones. No caigas tan fácil y suerte en tus próximas citas. ¡Woo!